Música Hola, 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 hola amigos de YouTube ¿Cómo están? ¿Qué pasa ahora? ¿Estamos aquí con el capítulo más de Pokémon X? ¿Pokémon Y? Según las investigaciones del Profesor Cypress, la Mega Evolución libera de golpe toda la energía oculta de un Pokémon Y le otorga una fuerza que jamás podría obtener Mediante la evolución corriente Tal vez se trate de un potencial compartido Por todos los Pokémon seres humanos O tal vez únicamente los pendejos Los elegidos ¿Qué es esto, güey? ¿Para qué crean un mensaje importante? No me van a dar ningún mensaje importante A través de él No, aquí tiene que ver algo Mira, mira, mira eso de allá Tengo que ir allá Tiene que haber una forma por aquí porque Eh, a ver, déjame pensar, güey Eh, golpe roca ¿Esto es golpe roca? Quieto ¿Un golpe roca necesito? ¿Esto es golpe roca? Pareciera, ¿no? A ver, déjame ver Pareciera golpe roca Pero la cosa es que no tengo golpe roca, ¿verdad? Joder, no, sí debo tener Debo tener porque sí lo he usado, creo Pero era distinto, era contra ¿Este? Sí puede, sí puede Puta madre ¿Qué hacemos, güey? Ah, no, pero es un MT Entonces sí puedo enseñar ¿Qué haces? No, güey, vamos A ver Concéntrate Bolsa Golpe roca Usar SMT Así que flash Le ponemos aquí Le ponemos aquí al MT Bien Sí, sí Golpe roca Y le quitamos Ataca rápido No puede quitar el sur, ¿verdad? Joder Eh No, no No Sí Ahora Acabo de ver esto de De ladrón Tiene 60 y es siniestro Y podría ser útil para este hombre, güey ¿No es cierto? Porque en general de cuentas Nuestro querido amigo Toxicro Toxicro Nuestro querido amigo Relinja Mi balita Eh Es algo siniestro Entonces Es una tontería Ataque y le quito el objetivo Que el Pokémon es chave Si el de esos lleva un objeto No robará Tú ya eres rápido de por sí, ¿verdad? 120 de velocidad What the fuck Sí, sí Eres rápido de por sí Podría quitarte el lenguetazo Que me gusta esto que le, que Ataca rápido Ahí estamos Ay, qué tonto Primero enseñémosle golpe roca Pues qué boludo Soy un boludo Porque verán Ahorita le puedo enseñar Por ejemplo Golpe roca, ¿no es cierto? Y si es que le enseñe Golpe roca Le puedo quitar Por ejemplo El ladrón A ver Entonces ya sabe Golpe roca Todo bonito Ahora Venimos de aquí Golpe roca Sí, golpe roca sería Bueno, no esperaba Que sea así, ¿no? La verdad Proteína Bueno, tampoco es la gran huevada Pero bueno Ahora vamos a bolsa Y buscamos otra vez Ladrón Cogemos ladrón Y le enseñamos aquí A mi palito Mi palito Se mueve Y le quitamos aquí El famoso golpe roca Como no es de meo Entonces fresh Antes creo que era de meo La golpe roca no me acuerdo Pero ahora es de MT No recuerdo si antes Haya sido de MT o de meo Pero según yo Antes era de meo Y ahora solo es MT Así que déjame pensar Los Pokémon que tienen Menor nivel Son unos 200 Entonces es que ya El meme ya está Como decir Cubiertos Llegando a su nivel final Porque para mí El nivel final Era cuando tengo Un ataque tipo Bueno Y un ataque tipo Eléctrico Bueno, que ya tiene Que ya le puedo enseñar Rayo O bueno Los que tiene Ya son suficientes Drifling y Flawlet Flawlet Vamos a ver Bomba al lodo Para Flawlet Y está muerto Voltio cambio No, va Te voy a tocar No Rayo carga Para Drifling Dime que se mueve rápido Perfecto Dime que se muere de un golpe Casi Tiene que haber hecho Que tanto O la sombra Por favor que no sea Para nuestro querido Joder Matar de un golpe Please Bien Bien, profe Ay, Dios mío Sí, subí de nivel Perfecto Según yo Le bajé los niveles A tal vez Para que funcione antes Pero me parece que no Una balada Para ti Y Carga parábola Para el señor No Acabo de hacer una cagada Una cagada Hermano Qué cagada Loco Qué pedazo De cagada Hermano Qué burro Qué burro No es qué burro Es qué burro No me la puedo creer Y pierde la experiencia Cuando ya evolucionó Perdón, ya subió de nivel Pero Pero la experiencia No me hagas de esta maldad Hermano Qué huevada Está muerto Loco Qué burro Qué burro Que soy Lo que me faltaba Había muerto De todas las formas Posibles Solo le faltaba Morir por mi culpa Y adivinen Qué pasó Moría por mi culpa Tengo que revivir Espero no estar Al final de la ruta Porque si estoy al final De la ruta Me corto el huevo Te juro Tiki 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 No estoy ni siquiera Parece que estoy En la mitad de la ruta Parece Estas rutas Que largas No me esperaba Que estén tan largas Estas rutas Bueno A esto le puedo reventar Como un golpe A todos Nos vemos Qué manera de morir Este hombre Es el puto Kremlin Cabrón Es el puto Kenny ¿Qué te pasa En la cabeza Loco Qué mierda Hermano Ay Aromatice Vamos con Palito Ay Qué tontería Qué tontería Se van a acabar Los putos Revis Último objeto usado Usar Para el Dabi Ya no está debilitado Ya trae Solo falta que otra vez Me mates No creo que este tipo Pueda matarme No caranto Ya no me mata De hecho Soy Como que Resistente Creo No sé Azote Por favor No me mates Te lo pido Uy Se me denó La putita Qué pena Ahora Ya sé Ya sé A ver Ahora luchamos Por favor Hace la bomba al lado Toma Nos vemos Joder Mi palito sube de nivel Perfecto Gluta también sube de nivel Ya es hora de que evolucione Pues pinche infeliz Animal Inmundo animal Feliz navidad Inmundo animal Pero dónde es eso Pero dónde es eso Referencia Acuérdense Este es un Pokémon tipo tierra Para hacer sustentas estas mierdas Aunque bueno Ya me pasa el gimnasio tipo eléctrico A menos que un alto menos eléctrico Que me va a reventar De seguro No creo que pase nada malo Después Ya pasamos lo peor Yo sé que no sé No sé Yo sé que no es No es fuerte Contra Contra esto Siento que roca Debería ser Como tierra Fuerte Contra los tipo ¿Qué? Ya se cura toda la vida El infeliz Me hace ronquido Casi vuelve Pero no No me hace ronquido ¿Es él? No No tiene ronquido Perfecto Adiós Redenne Un gusto en conocerte Perra Pero te moriste dormida Por lo menos No sufriste Adiós Niña loca Con los ojos extraños Niña drogada No, no ¿Cómo es posible Que haya En serio A ver Vamos para allá Joder ¿Cómo? A ver Tiene que haber algo raro Que Mira, mira, mira Mira Por allá sí Por acá Por acá Espera Espera ya What the fuck Sendame la colilla ¿Dónde me estoy metiendo? Vamos por arriba ¿En serio, tío? ¿Cómo es que Terrusa es tan grande? ¿Estamos locos todos? A ver Ah, mira Aquí hay una Espera, espera Estoy perdido Vine por aquí Puedo entrar por aquí Ah, ahí Tiene golpe roca Joder ¿Dónde está golpe roca? Pokémon Bueno, esa es la misma chiste de antes Loco, te juro que yo pensé que ya estaba en el En el punto importante del juego Pero veo que no O sea, ya estaba al final de la ruta Pica el pie full No alcanzan a ver, creo Pero Me estoy aquí acomodando para poder Rascar el Joder Para poder rascar el pie como se debe Ay, sigue Ay, qué rico Sigue así Métete, loco Brazal firme ¿Qué es esto? Es una Pokémon Competitiva Uy, dos cosas aquí Mira, mira, mira No, huevón Déjate de Scorpio Graba que no me fue de persona Me alegro que haya puesto Pokémon tipo veneno Para poder Contrarrestarlo Me parece correcto Si no, los tipo de Son invencibles en esta mierda Profe, pero ¿Cómo es que antes no me salía ni uno Y ahora me salen miles, cabrón? Justo cuando Ya no quiero que me salga ninguno Es que doy tres pasos, hermano Ni siquiera tengo cámara rápida Oye, hasta carajo De estos infelices Parabababababababab Gato barato Comida para Es que si ven Oh, mira Un Clekley Este sí lo atrapa, güey Veamos qué pasa si le hago un balón Lo sucio Mátame ahora, cabrón Solo faltaba que me matara Al infeliz Mala fe Es la meca de la irreverencia No he escuchado eso Otras referencias Mis capítulos siempre están llenos de referencias Pero nadie las sentía No la matarás Solo se digo Juegos sucios, ¿no? Que las aves están sucias Por eso es Juegos sucios Tienes sentido Tienes sentido Bien Tenemos un Clekley Y vamos a ponerle un nombre Teníamos Algunos motos todavía Joder No es macho, güey Pero no me fijas en eso En este sentido Pero al menos para vencerle al Al payaso ese A cero de gran Porque voy a mejorar persona Es macho Switch Y tiene sentido el nombre Es 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 Switch ¿Listo? Switch De Furry Animations Gran nombre Mejor persona Parece un estudio De animación, güey Switch De Furry Animations Un saludo enorme para ti Aquí para arriba, güey Scorrupy Feliz Me voy a matar, güey A ver Por favor, escapa Mátame Mátame, por favor, mátame Mátame, ya acabas con herida Lo acabas con herida Acábame No, ¿dónde se murió? Uy, otra vez Todavía está a la verga Prepártate Espera, métete Y ahora sí es momento de La famosa Hyper Potion 15 minutos, loco No paso a esta parte ¿Entendés? Es que no veo, güey Mira, hay para acá Es que hay uno para acá Voy a escuchar Es para arriba No sé qué está pasando, loco Creo que nunca van a encontrar Ese pinche coso Hay gatos regionales En qué caso Este sería gato regional De quinta generación En primera generación Está el Meow En primera generación Nada más Y este También es otro gato Tipo veneno Sí, hay algunos Pero No hay más aquí Nos vamos No sé qué está pasando No sé qué está pasando, hermano Pero siento que aquí sí hay uno No, no me veas, chica Cuando quieres pegar Pelea, güey Más experiencia para mí El que está jodido Es el siguiente líder De gimnasio, hermano Espero que te haya gustado el mote Un saludo para todos, chicos Switch de Fury Animation Lo borramos de la lista Listo No más motos Ya les dije Así dos capítulos No más motos, chicos No se olviden de eso Adiós ¿Saben qué pasó? ¿Qué hice con Davi? Que no evolucionara Eh, ¿qué? Doxio ¿Qué es eso? Doxio No sé qué por qué no es Doxio Ah, es la segunda evolución ¿Quién es este, güey? ¿Cómo? Ah, no, qué tonto Qué tonto Es tipo psíquico, pues Qué tonto Uy Qué cabrón Ay, no me mates, te lo pido Qué infeliz, loco O sea, yo sabía que era psíquico Y toda la huevada Loco ¿Cuántas veces ha muerto este hombre? En serio, no es normal Es que no es putamente normal, loco Pues le vuelvo a revivir Que soy pincha necio Pero que soy pincha necio Tengo todavía uno más O sea, aparte de este Que voy a usar Que te revivo Y que le vuelvo a sacar ahorita Para que peleen Voy a hacer una tontería A mí de mi parte Tin, 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 tin Tin, 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 tin Si no le mato El botucambio le pongo al Y si le matas Le vuelvo a revivir No me importa Con experiencia Bien Bien Nos vemos Bruja loca A ver, estábamos allá, ¿no? En la parte de allá Entonces Ah, es por arriba O sea, por allá A ver, ¿cómo llegamos por allá? Ey, espera No Quieto Defensa X Wow La tontería Tin, 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 tin Tiki, tiki, tiki Ah, mira que hay otro Si ves, es como que para allá Mira, está así Está así Está así Pero es que no tiene sentido, güey No tiene puto sentido, hermano Mira, ahí se pone verde, güey What the fuck Bueno, ya Sigamos Uy, Dios mío Esta gente, güey ¿Qué les pasa en la cara, güey? Eh, ¿hola? Es una papelera Es que como que el salí verde Con otra está mucho, ¿no? ¡No! ¡Joda! No sé a dónde acabo de meterme, hermano Pero parece que hay algo arriba Algo abajo No lo cura Después de esto, recuerden Buscar en el mapa Bien, 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 bien A ver, el repulso para Para este Y tú pérdate una carantoña Para el panguero que se supone que Que es Ferry Ferry se dice la no Sí Que ahora es súper eficaz contra los siniestros Perfecto Perfecto Revoluciona Perfecto Ya, déjate de que tantaliz Que te cueste, loco Solamente no me mates, please Perfecto A ver, mátala Confío en ti, perra Es que es muy lenta Si fuera más rápido Sería más fácil Perfecto Cambiamos nomás Ya está en el 45 Vamos con lodo Con lodo casi Bomba lodo El que te piensas es bomba lodo Con drogo Voy a dejar que me pegue, pero bueno Ahora paralizado este otro No Espérame, espérame, espérame Que me va a pegar a un surf Y no queremos eso, hermano Cuelpe roca en tu acaso Tu viento ya Vamos Perfecto Nos vemos Gardogor Una funda de basura, güey ¿A quién se le ocurre hacer una funda de basura de Pokémon? Ah De Pokémon Company Game Freak Juego loco En el sentido, ¿no? Se fumaron ¿Qué también se fumaría? Estos punks Me dan más miedo que el equipo Ah, ese payaso de Flair, ¿no? Pim, pum, pum Pim, pum, pum Pim, pum, pum Pim, pum, pum ¿Dónde está el ladrón? Juego a este Juego a este Veremos que tendría que hacer otra vez golpe roca, eh Aunque ya viendo cómo estamos en el tiempo Me parece que yo No voy a llegar a la pinche ciudad Jamás En la vida Pero al final de cuentos, golpe rocas Ando que tipo lucha Que es importante también, eh Pero bueno Mira, por aquí no puedo pasar Parece que este va a ser un ¿Qué pasó? ¿Hola? Ah, Pokémon Salvax Está buena por eso de aquí Qué locura Esto para un Noozlog está buenazo Déjame escapar, hermano Pero ni una sola vas a dejar escapar, hermano No es tan difícil, loco Te juro que si te vuelves a morir Ya no te vuelvo a revivir, cabrón Ya tienes nivel 45, o sea, ya no Loco, escápate, cabrón Pero mira qué nivel tiene, perra Loco, ve Nivel 36, loco Déjate de locuras No hay niveles más tienes, loco A ver, espérame Vamos a usar El que se conoce como Super Repel Veremos que sirva esta vez Porque ya Últimamente ni siquiera sirve para nada, hermano Permiso ¿Qué pasa ahora? Pero tú no crees que vas a una pirueta ¿Qué? A ver, ¿qué, qué, qué? O sea, no te sabes ni Ninguna otra pirueta Pues lo llevas creyente Y esperas ver al jefe ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? O sea, quieren que aprenda una pirueta Para poder hacer esto Pues sí lo haría, la verdad Porque el chiste de estos juegos El chiste de las guías Siempre ha sido Hacer primero todo O sea, hacer todo lo que hay En los juegos de Pokémon ¿Quieres luchar? ¿En serio? Joder Ah, está estanciando, ve Uf, está Y se nota que es de esos Drogodependientes Malditos Porque tiene la cara chupada Si han visto A ver quién va Me van a entender Cómo son los drogaditos Pero ya en mal plan En mal plan Muy mal plan Ok, todos los que Estuvan en drogas En mal plan, ¿no? Pero Ustedes me entienden Es tipo tierra, siempre Sé que es tipo siniestro Pero es tipo siniestro lucha Sin explotierra Tierra siniestro Aguanta Chúpale la vida No sé que puede meterle un golpe Pero no quiero hacer eso Quiero curarme un poco de la vida Porque Estamos medio jodidos 42, baja 42, trabajo bastante Ay, cara antoñista, corto Mucho de antoño Toma Que ataque más pendeja ¿Quién se le ocurrió llamar Un ataque cara antoño? Ponerle tipo hada ¿Qué? ¡Qué freak! Ya, pues trujo Deja de subir niveles Pues hermano Ya déjate de pendeja Pine ward Pine ward ¿Cuál es el problema? Pine ward Yo sé que es tipo ¡Bleh! Pine ward, pine ward Taca, taca Matalo de un golpe No, pero es que no No, no, no Lo voy a matar Lo voy a matar, ¿verdad? No lo mató Qué felicidad Qué bonito Qué felicidad Qué bonito Es un patinón Un tipo de agua Que me cubre toda la vida Estoy bien jodido, loco Más jodido Que hijo de puta En el dios del par ¡Eh! Un tipo de agua Qué buena O sea, el tipo de agua Es la evolución Ferme rápido Sí, perfecto Está muerto Tengo golpe Y me cubre toda la vida No me traigo toda la vida Pero sí me cubre bastante Bien ¿Cómo hizo los ojos? Chiste Cómo sube de nivel La gente aquí, ¿eh? ¿Por qué no hay que revolucionar Agudra o Gumi? Evoluciona, cabrón Evoluciona Bueno, pues sigamos A ver, acá Tal vez es que me pongo las Las Perdón Tal vez es que voy así Me podrá dejar pasar O tengo que aprenderme Esos trucos de patina Tan menos raros Que me pido No puedo Ok, ya voy a aprenderme Eso en algún momento Voy a aprenderme luego Ya es luego Ya es luego A ver, falta de abrir Por abajo Senda melancolía Tengo fuerza Veríamos Con fuerza Sí tengo fuerza Y sí puede este hombre Y es una M.O. No Esta vez le voy a quitar La droga Por el ladrón Pero se fue Listo Salimos Ay, qué rutitas Qué rutitas Son muy largas Si no hubiera hecho 30 minutos por capítulo Hermano Estuviéramos en el capítulo 100 Ya y recién Estuvimos por aquí Qué lugar más largo este Pero mira Es una ruta Completamente distinta No, 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 no Joder ¿Dónde estoy, loco? ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy Hermano A ver, esto es tipo Hada Debería ser tipo Hada A ver Si es tipo Me duerme Me duerme Qué suerte que tiene Ay, si te mueres No vale, verga La verdad, hermano Te cuento Te cuento yo Suficiente contigo Me vale, verga Si te duerme Claro, ahora le amo Ahora estoy de moridor Estoy dormido Y aparte estoy enamorado Puta madre Falló a la puta Por suerte Oh, se despertó Y le pegué Y se muere de golpe Bien Bien Te has ganado mi cariño Mi respeto otra vez Ha recobrado todo lo que yo quería de ti Bien Perfecto Perfecto Te mereces todos los niveles del mundo Te has ganado todo mi cariño, hermano Suana Suana, banana Este es volador, ¿no? Este se me mata, güey Suena, creo que es tipo volador, agua O no O puede que sí Si no quedas muy débil También puede ser ¿Eso qué harías, señorita? Pues largador, sí Déjame en paz Vamos a ir hasta el fondo A ver qué encontramos aquí Hasta el meollo del asunto A ver Aquí no hay nada más Qué raro ¿Contigo no? Ah, ha sido otro, güey Ha habido dos Ha habido dos Ni sabido Magnetrick Me va a matar otra vez Porque no se hace tipo dragón ya Y no quiero que se haga A ver Si es tipo Magnetrick Este lo revienta Este lo revienta Tengo un problema con los Pokémon Tipo eléctrico Tengo un problema grave Con los Pokémon tipo eléctrico Son potentes, eh Son difíciles de desear Tienen bastantes fortalezas Y pocas tendridades En realidad solamente son fuertes Contra agua y voladores Pero bueno No sé qué es rápido, puto Pues esto va a ser un viento hielo En realidad casi siempre Un viento hielo es basta Para ellos tener más rápido que ellos Pero en este caso Magnetrick es bien rápido Y yo soy bien lento Así que Va a ser complicado Pero veamos ¿Es más rápido? Sí, soy más rápido No entiendo ¿Cómo podrían haber hecho La estupidez de séptima generación De no poner Unos Pokémon fósiles Locos? Hay tantos Si nos recuerdan en internet Que pueden ser geniales Para un Pokémon tipo fósil Hay tantas Variedades de dinosaurios Varios Varios Como decir Activos ¿No? ¿Tendrían que ser un tipo Rocafuego? Que sea como un Tigre de dientes de sable Ya ve Esas ideas por ejemplo Miren Todos son Pokémon fósiles Hermano Pero estoy haciendo mal esto Y todos son Pokémon fósiles Porque Dientes de sable Es un Pokémon prehistórico O sea Dientes de sable Es un animal prehistórico ¿Dónde estoy? Loco No sé dónde Me estoy metiendo Wey Son otras maneras Que mi verga Y eso es decir poco ¿Qué estoy diciendo? Pero bueno Otro sí Esto Pim, 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 pim ¿Qué pasa? Ah, se me repito aquí yo Interesante Mátame Es que me vale verga No me vale verga No me importa ya Soy feliz como de lombriz No me importa nada Adiós, compañero Gran jugador Mejor persona Cuando quieras jugar Cuando quieras jugar Cuando no Vamos con M.M. Por fin Se va a recuperar Toda la vida 100% de vida 100% No, casi Se quedó 8 puntos 8 PS O sea, 8 puntos de salud De continuar Wey Sunslash Oh, este es imposible Debo ser justo Pero para ti Tipo tierra Sencillo Tipo tierra Sencillo, hermano Yo estoy acostumbrado A ver un tipo de hielo Ah, se espada Hay topos regionales Hay este Hay ese otro topo No se me acuerdo Ni uno que más Escálame lo que quieras Huevón Uy, casi me mata Casi me mata Hermano No se ni por qué Pero casi me mata Cuarta que Trueno Bueno 110 70 Estamos locos Sino que no es muy No, mejor no Bueno, si hace falta Después ya veremos Pero tengo rayo Para poner el comando T Así que no Rayo y trueno No son iguales Lo sé Pero son similares No sé ni dónde estoy llegando Pues no llego ni a la ciudad Que quiero hacer Auxilio Me desmayo No sé dónde estoy este año Bueno chicos Lo dejamos por aquí Ya sabemos si les gustó Me acabo de dar cuenta Que estamos casi 32 minutos Más Casi 33 Así que ya sabemos si les gustó Me alegra Suscríbanse Para todos Y después Hasta la próxima 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 Hasta la próxima